El Juzgado 8 de lo Penal 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 La seducción se da por manera extraña ¿Cómo te explicaría? Esa ya la trae consigo lo que es la seducción Cuando una menor edad es seducida No se requiere de esa violencia Muchísimas gracias Que estén bien Muchas gracias Hola compañeros Pues estamos, como ustedes lo pueden observar En el Poder Judicial del Estado Venimos en busca de Una plática con un magistrado La cual no estaban disponibles Nos encontraban Pero pues si nos proporcionaron los documentos Con los cuales vamos a hablar Mi compañero y yo Este más adelante Buenas tardes compañeros Estamos aquí otra vez con ustedes Para explicar un poco nuestras Visitas Anteriormente Ustedes vieron la entrevista Una pequeña entrevista Con el Secretario de Acuerdos Del octavo Juzgado de lo penal Ubicado en el centro Como ya habíamos mencionado Mismo que nos dio una pequeña Introducción En el campo En la materia De la libertad sexual Y los delitos En contra de la misma Ahora bien Cabe mencionar Que también fuimos En el mismo edificio De los dos penales Se encuentra la jueza De lo segundo penal Misma que Nos dejó La Entrevista grabada Sin embargo Se nos dio una plática Bastante extensa En la que Nos comentaba Que existe Una gama de delitos Que hablan precisamente De la libertad sexual Sin embargo En nuestro código De defensa social No existe como tal No está significado Como tal El delito De abuso sexual Existen Otros El legislador Puso otros nombres Para establecer La conducta Y Isabel nos va a contar Un poco también De otras Cuestiones que nos comentó La jueza Y aparte De otra visita Que hicimos Al poder judicial De la defensa Bueno Compañeros Quiero resaltar Que la jueza No permitió La grabación Por cuestiones de seguridad Ya que Ella fue La encargada De Este De llevar el caso Y el juicio De lo De una banda Muy conocida Una banda directiva La cual Son los Zetas Y por cuestiones de seguridad Nos dijo Que no No nos podía No podía salir En el video Y También fuimos Al Poder judicial Del estado Y allí Encontramos Bueno Recorrimos Varias Salas ¿Sí? Varias salas Donde se encuentran Los magistrados Igual Nos negaron La entrevista Pero nos Nos ofrecieron Y nos brindaron Apoyos Apoyos Escritos En los cuales Platicaremos En unos Sentantes ¿Sí? Lo que dice Samuel es cierto Realmente La jueza Precisamente Por razones De seguridad Ya que Ella fue La que Sentenció A esa banda Delictiva A esa organización Criminal Por obvias Razones Es difícil Por el tiempo Tan corto Que tiene Su resolución De dar Una entrevista Abierta Con el Miedo Tal vez De que se pueda Divulgar O En cualquier otro Medio Sin embargo Hablando un poco Más De nuestra visita Al poder Judicial Del estado En donde Viendo Desde Saúl Están Los magistrados Hay salas Civiles Penales Familiares Etc Allí mismo También nos Le dieron la Entrevista Sin embargo También Platicamos Con Con Algunos magistrados Y nos Proporcionaron Unos documentos Que Pues básicamente Nos dicen Todo este tipo De conductas Típicas De Delito De Delitos De libertad Sexual Como Podríamos ver En este texto Pues tenemos La violación Que está En el artículo 167 En nuestro Código Más En específico Pues ya sabemos Que es por medio De violencia Física O moral Y Se aplica De 6 A 20 años De prisión Tenemos Sus diferentes Elementos Que es La copula Con persona Por medio De violencia Física O moral Como lo había Comentado Y También No importa Cual sea El sexo O el género De la persona Claro También puede ser Un hombre Con un oro Como nos comentaba La jueza Fue la que nos comentó Ese aspecto También encontramos La violación Equiparada La violación Se equipara Con la copula Con persona Privada De razón De sentido Que por enfermedad O cualquier otra causa No pudiera resistir Es decir Que son incapaz Como ya lo hemos visto En clase También es equiparada La copula Con persona Menor de 12 años Menor de 12 años De edad Igualmente Es una persona Incapaz Y también es equiparada A la violación Cuando existe La introducción En una persona Por vía anal O vaginal De cualquier objeto Distinto al miembro Viril Usando Violencia física O moral En los casos Previstos Bueno Ya son las fracciones Pero la violencia Equiparada Es eso precisamente Tener Contacto sexual Cópula Con Una persona incapaz Menor de 12 años O Privada De razón De sentido Y también Es equiparada Cuando se introduce En una persona Indistintamente El sexo Un objeto O cualquiera Que sea ese A dedo O cualquier Si Nos comentaba La cosa Nos comentaba Sea dedo O cualquier Instrumento O artefacto Se equipara A la violencia Perdón La violación Y alguien Nos había dicho Que ahora sí Que tiene que haber Sea vía anal Váginal O este Se me estaba yendo Uno Vía oral También Oral también La fuerza La fuerza Y también Lo que nos comentaba Y es muy importante De la constitución Política De nuestro país Que en su artículo 14 Que dice Que los juicios Criminales No podrán Llevarse A una interpretación Es decir Los jueces Como lo comentaba Bien ella Solamente son Los actores De la penalidad Es decir Ellos no tienen Carácter de Interpretación Solamente Tienen que Decidir Conforme a la norma Penal Que ya está Estipulada Por el legislador En ese sentido En la violencia Equiparada El autor Del delito Es acreedor De 8 a 40 años De prisión Y multa De 120 A 1210 De salario En el humano Y es el artículo 267 Y pues Eso fue nuestra experiencia En los juzgados Tanto en los juzgados Juzgados Como en el poder judicial Del estado Nos llevamos Una bonita experiencia Y pues Mucha felicidad Como se ve Sí Lamentablemente Pues no se pudo Este Grabar No nos pudieron Dar ese permiso De grabarlos Pero pues sí Fue una experiencia Muy buena La verdad Ahora sí que Todo el transcurso De la mañana Estuvimos Ahora sí que De juzgados De lado a lado De extremo a extremo De la ciudad Para poder Llevarles este Este trabajo Pues muchísimas gracias Nos vemos en clase Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!